Hola que tal Hola amigos de Youtube Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Espero que todos Sean bendecidos en el nombre del Padre Y del Espíritu Santo, amén Así que, hoy estamos aca gente En un nuevo video Haciendo un diseño que me han pedido En los comentarios y es hacer La estrella corazonada La estrella corazonada es una estrella Que la hice hace unos meses Atras, me gusto Un monton y quiero hacerla otra vez Porque es una estrella Que me gustaria tenerla y verla Cada vez que me levantes, se puede decir Es una estrella muy bonita y me gusta Muchisimo, así que Vamos a hacerla, es un diseño también Que lo he pintado yo, que lo he creado yo Que nadie mas lo había hecho Y creo que va a ser super lindo Hacerlo otra vez y dejarlo amarrado Amarrado Este, también les voy a mostrar Más tarde, que el canapé tiene ya Hoy dos días volando Sin parar, gente El canapé tiene dos días Pero allá arriba está volando Se me va a mostrar más tarde Pero el canapé tiene dos días volando Sin parar Bueno, sin más que hablar Vamos a empezar con este épico diseño Por acá tenemos Por acá tenemos Los peñones Este es uno de los diseños que más me gusta hacer Porque lo he hecho una sola vez Yo lo que más me gusta Porque al ver que lo hice Me duró un monton Me duró un monton de tiempo Con ese diseño yo hice 14 guisos Y solamente perdí uno Así mismo Perdí uno Y Y eché uno Que casi me la cortan Y lo que le cortaron fue la cola Mi gente Ustedes se imaginan 14 guisos Y que en uno de esos Nada más me cortaron la cola Pero Lo perdimos Por estar de caprichosos Vamos a continuar Esta vez lo vamos a hacer Un poquito más grande Ahí está El cuarto En el tiro Ahí está el cuadro Chévere, vamos ahora a forrar Más duro esa Al parecer sí, al parecer sí Al parecer sí va a dar sí Más duro Listo Y ya tenemos ya Vamos a hacerle las tareas Y a ponerle Y a hacerle el diseño Y ya 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 Bueno gente, ahora vamos a hacer el diseño, ya tenemos la chisuba terminada, vamos a hacer el diseño de la corazonada, un diseño muy chulo, vamos a ver, quédense bien cómo le hacen. Vamos a hacer el corazón, corazón. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, a ver, para acá. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí, 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 ahí. Ahí vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahorita van los saludos. Venga.